¡Viva! ¡Me pillo! Uy, que no me acuerdo. ¡Mierda! Al final me va a matar, ya verás, por la tontería. A ver, toca a este matarlo a las malas. Joder, la postura. Ya sabemos que tiene sus debilidades, ¿vale? Como por ejemplo esto. Si lo queréis hacer corriendo, pues bueno, se puede hacer, ¿vale? Y bueno, lo le doy. Aquí se le puede castigar. Conocido con el veneno. Uno. Solo hacerlo, ¿no? Yo le digo yo que me mola más hacerlo corriendo. Que parece más fácil. Mierda, que me agarró. Me agarró el cabrón. Me agarró. Me agarró. Ahí va. Se me ha roto aquí. Saca inferior, cuenta de duración. Vale, perfectísimo. Ahí bueno. No. No. Lo. Lo. ..